y porque es más ofensivo que los Tigres. Ayer, creo que Tigres ya dio muestras de que algunos futbolistas tal vez ya no tengan las cartas suficientes como para continuar en la institución. Creo que la era de Guiñac ha llegado a su cumbre, a su culmen, a su momento definitivo, pero ya no veo a Guiñac siguiendo con Tigres más allá. Me atrevería a decir que de este torneo. Estoy contigo, pero siguen estirando la liga y dando resultados, mi querido príncipe. Como que yo pensé que hace 14 torneos se iba a retirar Guiñac y entonces lo veo a sus casi 40 peleando títulos constantemente, físicamente cuidándose y a mí me sigue sorprendiendo la forma en la cual reacciona como líder y que físicamente también se cuida. ¿Qué opinas, príncipe? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. La pelota no te pide acta de nacimiento. La realidad es que Guiñac sigue rindiendo. Es una realidad que no lo hace como en antaño y que su rol debe de ir cambiando a ya no ser tan protagonista. Pero creo que hoy, más allá del perfil o de la situación física que tiene, creo que sigue siendo un hombre importantísimo. Ayer la realidad es que no tuvo ninguna clara de gol. Guiñac se ha caracterizado por ser un jugador que es un definidor más que un generador. Ayer no tuvo ninguna, ¿no? Porque el medio campo de Tigres no funcionó, porque los Lainés, porque los Gorrearán, porque los Córdoba estuvieron por debajo de su nivel. Creo que Tigres no alcanzó o no estuvo a la altura de una final. Y creo que América sí estuvo más cerca del nivel de una final, ¿no? Pero si se vuelve a jugar un partido como el que se jugó, a Guiñac le basta una, ¿eh? Una para meterla, ¿no? Y América tuvo múltiples ayer, o algunas, para no exagerar, y no hubo quien la metiera, ¿eh? Entonces, Guiñac no necesita de mucho. Así es que no, yo no estaría tan confiado si fuese aficionado americanista. Urpo fue un duelo de grandes defensivas y por eso quedamos con uno por uno, ¿o a qué lo atribuyes? No, creo que hubo muchas imprecisiones, ¿eh? Porque hubo demasiadas llegadas por parte de la América, principalmente en el primer tiempo, y claras, que no terminan en el último pase por, o dar la asistencia adecuada, o aquel disparo dentro del área, ¿no? Que toma el bote pronto Valdés, que se le va por pulgadas del poste. Yo creo que mucha precisión a la hora de tres partes de cancha, con lo cual es raro, es raro, es raro porque son equipos que normalmente son muy bravos en este sentido. Lo que sí quisiera agregar yo, Mercader, es que ayer vimos el nivel de ambos equipos en relación a que la América jugó de acorde a lo que se espera en la América, ¿no? O sea, no hablo del nivel top que llegó a manejar en la liga, sino hablo a que colectivamente era más que Tigres. Y lo de Tigres durante las temporadas, durante muchas temporadas, si algo nos ha demostrado, es que es inconsistente durante el torneo, pero se pone en modo liguilla y ahí sabe ganar. Porque yo les recuerdo, contra Chivas, fue superado en el partido de vuelta. Contra León, la pasaron muy mal, incluso la figura termina siendo Nahuel Guzmán. Y no baile, pero aquí, contra Los Ángeles Fútbol Club, también la pasaron mal, se supieron autogestionar dentro del terreno de juego y te llevan el partido hasta donde lo tengan que llevar. Yo por eso decía, deben de estar tranquilos, porque hay antecedentes, ¿eh? Ah, y le ganaron a Monterrey en el Gigante de Acero, también. Sí, totalmente de acuerdo, consiguiendo esos resultados importantes. Y sabe sufrir. Es un equipo que, yo creo que en el fútbol mexicano es el equipo que mejor sabe sufrir los partidos, ¿no? Y aún así sigue saliendo avante, pero la versión de ayer sí fue mejor, la de la América. Sabe ganar, ¿no? Sabe ganar, sí. Sí, totalmente. Pero la América también, aunque no ha ganado en los últimos torneos. Pero no, 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 Matador, no, no, no. Este América no, este América no. ¿No sabe ganar? Te escucho, te escucho. No, 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 ven. Bueno, pero está en una final. Y a ver, ¿quién te gustó más ayer, Mariano? ¿Qué equipo estuvo más cerca de su prime, de su top? ¿América o Tigres? ¿Ayer? Sí, América, después de los primeros 30 minutos que estuvieron la vaquepa al olvido, porque ninguno de los dos se animaba, estuvo muy parejo, muy ríspido, muchas faltas, no había emociones. Después de eso creo que América fue superior hasta que decidió dejar de serlo, porque se tiró atrás. Entonces, ahí es donde a mí me genera cuestionamiento sobre lo que piensa Yardine, sobre la falta de experiencia de Yardine al jugar este tipo de partidos, porque sacó el pie del acelerador. Ayer pudo haber marcado uno o dos después de que marque el primero, y decidió tirarse atrás para hacer uso de su velocidad. Cuando le dejas la pelota a Tigres, Tigres se siente cómodo, ¿no? Cometió un error a América y ahora dejó vivo al conjunto de Tigres. Yo digo que no saben ganar, Matador, porque no han ganado. Insisto, este plantel de América nunca ha llegado a una final. Y a pesar de tener dos jugadores ya campeones en la institución y otros campeones en otros equipos, no es lo mismo jugar una final con el América que con otros equipos. Este equipo está en terreno desconocido, este plantel está en terreno desconocido.